¡Hombre! Al final, sí. Ahora sí que tira. Ahora sí que tira y creo que te escucho. Yo te escucho bien. Creo que la gente también, ¿no? Bueno, empezamos. Primero de todo, vamos a enviar un fuerte abrazo a Madrid, que sé que están ahora mismo en el pico y tú estás en Madrid. Está la cosa tensa por aquí, sí. Así que nada, oye, un abrazo a todo Madrid y nada, agradecerte esta mañana. Este concierto ha sido muy bonito porque has tocado obras de tu padre. Sí, señor, sí. Siempre que tengo la oportunidad intento difundir algo suyo porque la verdad es que me... Bueno, pues era amor de hijo a lo mejor, pero yo disfruto mucho con su música siempre, ya sea tocando o cuando he tenido la oportunidad de dirigirla y... Pues mira, surgió esta idea que me propusiste y apareció esa opción, esa posibilidad y me parece un repertorio interesante, un poco diferente y bueno, pues si a la gente le ha gustado, pues mira, yo encantado, mi padre imagino que también. No, la verdad que muy bien y vamos a intentar, ya mirar de la manera, pero de colgar algún post o algo para que la gente conozca las obras, poderlas difundir, porque además son obras muy interesantes para grado elemental, grado medio, ¿no? más o menos. Sí, 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 hay alguna... No hay mucho repertorio en el que podamos diferenciar a los alumnos, ¿no? Al final todos tocan lo mismo y es como Dios. Sí, literal, al final tú vas, estás de tribuna en una prueba de acceso de primero y te vienen diez y ocho repiten dos obras. Sí, sí, sí. Súper común. Entonces, pues bueno, pues también un compositor actual, un compositor que está vivo, que bueno, es música con un enfoque un poco diferente y que te sacas un poco de... Pues es un poco lo que decía Josep ayer en su entrevista, que aprovechar esta reclusión para, pues quizá descubrir material nuevo y salir un poco de lo que estamos acostumbrados a tocar siempre y a escuchar siempre. Ya, es verdad. Que por cierto, me ha sorprendido porque no era un minus one, era el final, ¿no? Y ahí te lo has tenido que currar porque para medir las cadencias ¿qué? Ahí se nos ha congelado. Tendría que poner para estas entrevistas una banda sonora, lo estaba pensando, para los cortes y los problemas que la banda sonora siga sonando. A ver, ¿ahora ya me tenéis? Ahora perfecto, ahora mucho mejor. Vale, perfecto. Mira, me he quitado la wifi, será eso. Vale, oye, lo del finale, ¿no? Es que te ha acompañado el finale, pero ¿y las cadencias cómo lo has hecho? Pues nada, tú tienes la cadencia escrita y el finale hace un poco lo que él quiere y entonces entre... Nada, eso ha sido ensayo y error puro y duro. Entre, a ver, aquí voy a añadir un compás entero de silencio o voy a poner aquí, voy a bajar el tempo 40 puntos de metrónomo para que te diese tiempo a... Si no, tú eras... Pero el problema no era tocar la cadencia, era empezar después. Porque claro, no hay ninguna referencia, no hay ninguna claqueta, no hay... Bueno, pues nada, pues... ¿Estás tirado la mentira? Sí, sí, sí. Pero bueno, hacíamos la mentira. Mira, se acaba de conectar Josep. Josep, ¿cómo estás? ¡Hey, Josep, maestre! ¡Qué grande! Vamos a hablar que un poco lo hacemos siempre con todos para que os conozcan los primeros minutillos que es... ¿Cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo empezó tu andadura? Pues bueno, yo soy de una de las dos típicas historias, ¿no? Está la típica historia del que no tiene ningún músico en la familia y se hace músico y luego la típica historia del que tiene músicos en la familia y se hace músico. Y entonces, pues claro, yo veía a mi padre, mi padre siempre ha sido una persona muy feliz con la música, siempre, siempre, siempre. Yo desde niño ya le conocí, claro, cuando yo nací, evidentemente, cuando yo empecé a tener el uso de razón, él ya estaba, pues nada, a tope con su banda y dirigiendo y componiendo y en mi casa siempre se respiraba la música. Mi hermana mayor también toca el violín, entonces más música, siempre música. Y yo de ir con mi padre, de seguirle, de escucharle estudiar en casa, de... Yo siempre digo una frase que es que a mi padre siempre le sobraban los domingos y le sobraba el mes de agosto porque era tiempo de espera para volver a ir a tocar a la banda. Y claro, era una... No sé, era un chute de emoción y de ilusión por tu trabajo que bueno, cuando me llegó el momento me hicieron un test y me dieron a elegir entre el piano, el clarinete o el chelo y como mi madre decía que hablaba mucho, pues dije, mientras tenga el cliente en la boca, pues no, hablo y me cogí la mente. Trabajó la solución para que hablaras menos. Exactamente. Y así fue. Y mira, la verdad es que nada, no pude elegir mejor. Vale, y explícanos, porque tú empiezas en Madrid, pero es cierto que tu padre viene de la zona valenciana con toda la tradición de bandas, ¿no? Exacto, exacto, y no solo eso, sino que, bueno, él vivía en un pueblo de campo total y sus primeros trabajos pues eran coger naranjas y cosas así en Valencia y él quería salir de ahí y quería hacer algo y vio que mi abuelo también era clarinetista, mi abuelo también tocaba el clarinete, tengo libros suyos, tengo closet de mi abuelo cosidos a mano, son ediciones espectaculares y bueno, pues él vio que a través de la música quizá podría, se fue de voluntario a Madrid en la mili a tocar, luego él tocaba el bajo eléctrico que eso también es otra herencia que he sacado de él, luego hablaremos de eso, sí señor, él tocaba el bajo eléctrico y con eso se podía pagar las clases en el conservatorio con el maestro Peña Rocha y entonces se sacó la oposición y ya se trajo a mi madre y entonces él cuando llegó aquí vio que lo que él había vivido de niño pues no estaba tan integrado como él lo veía en su pueblo, la típica banda valenciana de pueblo y entonces fue una de las cosas que hizo en Madrid el importar, imagino, obviamente que no sería el único, pero vamos, él fue muy activo en eso. Intentó coger ese sistema y traerlo. Exacto, y traerse la banda municipal de pueblo o la asociación cultural de un pueblo que crea una banda y... La gente que no conozca muy bien el sistema valenciano, al final la banda es lo que una a todo el pueblo o quizá hay dos y entonces hay como rivalidades. Exacto, muy bien gordas. Está tocando, ¿no? En la banda, mayores, pequeños, la banda te deja el instrumento para que empieces. Exacto, y tener unos profesionales dentro de la banda que son los profesores de la escuela que tocan en la banda. Entonces él, pues bueno, se hizo con un equipo de compañeros suyos con los que tenía un especialista de metales, mi padre con los clarinetes, también era el director de la banda casi siempre y bueno, pues la verdad es que ha habido un montón de gente, una generación bastante, ahora ya no de las actuales, pero sí de anteriores a la mía quizá, o también posteriores a la mía, que a mí me han conocido como el hijo del de recordando un amigo, que era un paso doble de mi padre y me ha pasado, sí, 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 y me ha pasado un montón de veces de estar, conocer a alguien y de repente sale esa anécdota y decirme, pero si ese fue el primer paso doble que toqué yo en mi vida, eso me ha pasado, no te puedes imaginar la de veces que me ha sucedido y es algo muy bonito, es algo muy bonito. Entonces bueno, pues cada vez que, pues eso, por eso también ha venido un poco la idea de hoy, de siempre intento sacar su música, siempre que puedo. Qué guay, qué guay. Entonces, ya hemos visto un poco como piezas con las bandas, con las tradiciones que venía ya de familia, pero hay una cosa que me sorprende, que no es habitual y ahora hay muchos chavales que quieren ir muy rápido y yo entre ellos me incluyo en su día quería ir súper rápido, que luego no hace falta, esto es una carrera de fondo que dice Josep siempre. Literal. Una carrera de fondo que no se ve el final, ¿no? Literalmente, sí. Entonces, yo hoy comentando un poco la entrevista me has dicho que a los 16, ¿no? Tú te titulas de Plan 66 y a los 19 sales con el título en el brazo, que es poco habitual. Sí, sí, 19, 20, sí, por ahí, aproximadamente, sí. Sí, yo, claro, en el brazo 66 tenía tres años de elemental y tres de profesional y ya está. Y entonces, pues bueno, yo era un chavalín que me pegaba muchas horas y tenía un padre músico que eso, quieras que no, te ayuda mucho. Claro, yo empecé con un RC que es un clarinetón ya para un niño de ocho años. Tú verás... Eso estaba mal, ¿no? Claro, claro. Y entonces, cualquier duda que tenía, mi padre estaba ahí y quería tocar en cualquier sitio, tenía un sitio siempre, siempre tenía, pues eso, una familia de músicos que siempre ha apoyado mucho la educación musical de sus hijos. Y entonces, pues yo hice la prueba muy pequeño en Atocha, muy, muy niño, entré y ahí, y ahí, bueno, ahí tuve uno de los momentos más impactantes de mi vida porque yo fui alumno del profesor de mi padre. Guau. Y eso era brusal. O sea, don José Vicente Peñarrocha era una institución, literalmente, él solo. Y entonces, el llegar el primer día a la clase con el maestro de mi padre, ostras, eso, eso era brutal. Y además, me llamaba mucho la atención porque yo era el segundo alumno más joven del conservatorio. Qué bueno. Claro, y mis compañeros eran militares, que tenían ya la carrera, que tenían 23, 24 años, y yo era un crío, literalmente. Pero, esperaba ser el pequeñín. Uno de los pequeños. Había otro compañero, también hijo de otro músico de la banda de mi madre, también, que era más joven que yo. Éramos los dos clarinetes, los dos niños del conservatorio. Luego, cuando ya entró la LOXE y todo el jaleo, sí que empezaron a entrar todos los paganinis estos y los críos estos de violín que tienen 10 años y tocan como Dios. Pero, en aquel momento, pues no era tan común. Claro. ¿Cómo se llama de ser tan pequeñín y tener a gente... Es que no te enteras. Es que no te enteras. Es que yo considero que mi primer año... Claro, yo era muy pequeño y si titulaba antes de ser mayor de edad, no me daban el título. Entonces, no, claro, porque era el plan que había en aquel entonces. Tenías que ser mayor de edad para tener la titulación. Y entonces, pues, pude hablar con el conservatorio para ser séptimo en dos años y octavo en dos años y poder estar ahí todo el tiempo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que mi conciencia de estudiar en un conservatorio superior fue mi último año. Y los anteriores, pues era un niño y me llamaba mi madre al conservatorio y me traía... Es que, claro, y todos mis compañeros en la cafetería y yo, ¿qué? Una pa'cola. Compadido para abajo con la familia. Claro, pues era otro rollo. Bueno, fue lo que me tocó y la verdad es que, bueno, en general tengo buenos recuerdos, claro que sí. No podía jugar nunca con mis amigos, pero bueno. Hay un momento a destacar también, ¿no? Que es el momento de que con 18 años entras en la orquesta Filarmonía y tocas en la orquesta que toca en el conciertazo, que para quien no lo sepa, es un programa que salía en la televisión española donde las orquestas tocaban en directo, era muy guapo. Eso fue una pasada porque además mi hermana es miembro fundador de la orquesta. Ella es más mayor que yo y ella estaba, la orquesta la dirige Pascualosa y mi hermana ya colaboraba con otras orquestas que dirigía anteriormente Pascual y entonces cuando le llegó el momento de fundar la orquesta mi hermana entró y para mí era, es que era la orquesta de mi hermana, es que, entonces bueno, pues me lo tuve que currar, porque tuve que hacer varias pruebas por lo menos dos o tres años consecutivos los dos primeros no me llamaron, era muy pequeño, normal, bueno, pero yo estaba ahí, yo lo intentaba y me llamaron para un concierto que fue un Siemens, que es un concierto que hacen ellos anualmente, llevan un chorón de años, llevan desde el 2000 haciéndolo y coincidió que fue el concierto en la Auditorio Nacional en la Sala Sinfónica el día que yo cumplí 18 años con una orquesta profesional Joder, tu cumpleaños eso fue, bueno, fue una de esas experiencias de, coño eso, de las que hablar en una entrevista, vaya y además es difícil de, cómo superas eso, ¿no? Habrán cosas que igualen, pero, hosti, eso es un subidón eso fue muy, fue, sí, fue algo muy especial, me acuerdo que tocamos las Valkirias, es que fue un programón, además fue un programa gordo y luego estuve colaborando con la orquesta, eso fue en el, rondando el dos, sí, el 2000, tuvo que ser, y luego estuve colaborando con la orquesta de vez en cuando un par de años y a partir de 2004 que me llamaron para hacer una gira con Le Luthier que también fue espectacular eso, sí, 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 es que hemos hablado antes de anécdotas y me acaba de venir, estaba haciendo yo un curso de verano con Walter Seifert, con el requinto de Berlín y me llaman cuando faltaban dos días para acabar el curso de verano y yo estaba allí, estaba allí con, bueno, precisamente con el chaval este, con David Mora, con el chaval que era más joven que yo en el conservatorio y estábamos ahí y me llaman y una gira con Le Luthier y no sé qué y se sale pasado mañana de Madrid y hablé con Seifert y me dijo, bueno, pues mañana te doy tres clases y te vas y literal y literal y así fue, me pegó un chute enorme una mañana, me cogí el autobús, me fui dos días antes del curso y de gira con Le Luthier que además yo era súper fan y fue espectacular, fue espectacular y recuerdo que fuimos a a Galicia y que cuando paró el autobús de la orquesta estaban ellos en la puerta del autobús y nos recibieron dándonos la mano a todos y cada uno de los miembros de la orquesta cuando bajábamos del autobús. Qué maravilla, ¿no? Hostia. Imagínate, imagínate esa gente. Qué impacta, ¿no? Ver gente tan conocida, ¿no? En el mundo musical, poder trabajar con ellos, ¿no? Y ver que son personas de carne y hueso y que... Pero no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Eran, pues, lo que ves. Lo que ves en las entrevistas, en los vídeos, en cualquier cosa. Es que eran... Bueno, son. Muchos de ellos son, claro. Algunos ya... Rabinovich ya murió, pero... Pues eso. Pues están donde están por quién ha sido y por cómo lo han hecho y por cómo se han ido y por la gente que son, si es que es así. Por cierto, el tema de la tele, ¿cómo es? Porque, claro, al final vemos el programa que ya sale y parece que eso es un momento, ¿no? Pero... No, no, no. Los que hemos estado ahí, eso son muchas horas. Los conciertazos, además, eran muy, muy duros. Eran muy, muy duros y... O sea, básicamente, en Filarmonía o tenías una lectura a vista de la hostia o no aguantabas dos programas. O sea, tú fíjate el ritmo de ensayo. El lunes por la mañana se partía el ensayo en dos, de diez a doce y de doce a dos. En las primeras dos horas se veía el primer programa entero, que eran fragmentos. Pero, claro, fragmentos de lo más difícil de todo lo que te encuentres, siempre. Ya no... Buscaban siempre lo más icónico, ¿no? Que es lo que presentaban. Exacto. No había nada de descanso nunca. Y entonces tenías dos horas para, pues, cogerte, yo qué sé, una ópera y hacer los cortes y verlos y no perderte y apuntarlo todo y tal, que prácticamente... ¿Todo, todo, todo, todo? O sea, nosotros nos llegaban las partituras íntegras, como tal. Y a veces eran tochos muy, muy gordos de papel y tocabas 20 compases, pero es que la partitura es la que eres. Vale, pues eso son las primeras dos horas. Las segundas dos horas se miraba el segundo programa de la semana. ¿Vale? Vale, muy bien. Tú ya lo has visto todo. Tienes ahí todas las anotaciones, que estás perdidísimo. Vale. El día siguiente, ensayo general con cámaras. Guau, que es cuando ellos ven el solo de tal, lo tienen que enfocar, el solo de pascual, tal. Exacto, exacto. Y entonces, y claro, muchas veces se paraba por eso, por este no estaba en escena o la cámara no ha cogido a tal o... Vale, muy bien. Hay luces que no te molestan, no sé qué. Exacto. Ahora, el miércoles, de 10 a 11 y media, se hace un general de arriba abajo, a las 11 y media entran los niños y a las 12 se graba. Y ya está. Y ahora, y ya está. El jueves, se ensaya el segundo programa que se vio el lunes por la mañana, con cámaras ya. Y el viernes se graba y fuera. O sea, en una semana grabas dos programas. Dos programas. Eso era brutal. Porque encima, es que era un volumen de música muy considerable. Y tú, no tenías papeles hasta el lunes por la mañana. O sea, no podías prepararlo. No, no, tú no sabías lo que iba. Tú no sabías la programación de la tele. Entonces, de repente llegabas el lunes Capricho Español. ¡Hala! ¡Excelente! Pasado mañana a tocar esto. Claro, era así, o yo qué sé, o Sofreo de Tres Picos o cualquier cosa, o un Beethoven que siempre te veía fatal. Pues eso, así era. Me voy a dar la luz y me está oscureciendo esto. A ver. Yo ya me pongo el set, ¿sabes? Me pongo el set que se ve en la ciudad al principio de la entrevista y luego se queda off. Claro, tú es que lo tienes ya muy montado. Bueno, algo hemos hecho. Bueno, oye. Sí, pues sí, esas experiencias, bueno, yo con Filarmonía prácticamente todo lo que sé de orquesta lo he aprendido ahí. Llevo, llevo más años, eso me pasó el año pasado. El año pasado coincidió que cuando cumplía los 36 tenía concierto con Filarmonía y era 18 años después de mi primer concierto con la orquesta. Entonces, a partir de ahí llevo más tiempo vivo tocando en la orquesta que sin tocarla. Qué bueno. Más de media vida, literalmente. Los programas, si mal no entiendo, fue un poco inspirado en lo que hizo en su día Berstein, ¿no? Sí, eso creo. Es que Argenta era un cerrazo, o sea, es que no tenía idea mala ese hombre. Lo de clásicos populares ya lo hemos olvidado todos, es que no, era, sabía muy bien hacer su trabajo y todo esto de presentación y todo eso que hacía era una pasada. siempre era una pasada, sí. Vamos a dar de veres a la gente, si queréis, en YouTube, imagino, o en Radio Televisión Española además, buscáis el conciertazo y veréis en la orquesta que toca Iván y lo veréis, supongo, en muchos programas. Hace mucho tiempo ya, sí, sí, porque hace tiempo que dejamos ya de tocar ahí. Claro, ¿esto cuándo se acabó? Ahora... Yo creo que 2007 puede ser, una cosa así, podría ser. Antes de la crisis, ¿no? Sí, luego la orquesta se reinventó porque el conciertazo era una parte muy gorda de... Tenía sus conciertos a lo largo del año pero el conciertazo era como un pilar muy fundamental y entonces empezaron a hacer otra genialidad de Pascual que fue una temporada de cinco conciertos de música española en el Auditorio Nacional y eso también fue una pasada y luego eso derivó a hacer zarzuelas semi-escenificadas en el auditorio que eso era una pasada también y bueno ahora hacemos un poco de todo ahora estamos mucho con la música de cine con programas de Star Wars de Harry Potter que funcionan muy bien Eso funciona muy bien Sí Luego también gracias a la orquesta tuve la ocasión de tocar muchas veces por lo menos un par de veces al año con el Fue Endo Nostierra que también ha sido otra experiencia música cada concierto era una experiencia increíble y bueno, bueno la verdad es que ahí muy bien Por cierto, chicos aprovechar para escribirme y a Iván porque luego le haremos preguntas no sé si tengo ya aquí alguna Uy, qué cosas más bonitas Dios mío Te dicen cosas bonitas y te ponen corazones madre de Dios Mira tengo más cosas aquí que preguntarte como anecdotario tú eres rockero eres un clarinetista rockero ¿no? Bueno, bueno, bueno Y no eres el primero no eres el primero porque hace siglo ya nos dijo que también es rockerillo No voy a descubrir nada pero eso es una de las facetas más apasionantes que tengo ahora mismo en mi vida tocar en una banda de metal que, bueno tengo aquí una camiseta como no puede ser de otra manera ¿Es tu grupo? Al revés Bueno, sí es mi grupo Ignis Anima nos llamamos Esto fue otra cosa muy chula también muy, muy, muy bonita porque esto surgió a través clarinetista ponerse a tocar metal Pues es que te das cuenta de que en esa faceta de la música no sabes nada nada cero Totalmente o sea el coger un instrumento y amplificarlo es o sea todos los valores te cambian el cambia tanto todo o sea el sonido se busca de una manera muy, muy diferente y luego el tocar con un nivel de decibelios enorme y el tipo de repertorio y el estar en escena y el público eso es increíble que aquí hay unos cuantos hay unos cuantos aquí que ya les estoy viendo eso es alucinante eso es alucinante el el que el cómo viven ellos el dir tú que estás acostumbrado a tocar en un auditorio o a tocar en un teatro y que haya un silencio y que haya una reverencia hacia la música y esto es pasión dura es 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 vida pura y dura y lo que te dan es increíble es una pasada y esto surgió porque era el grupo al principio yo no estaba en el grupo y era el grupo de un alumno mío de clarinete anda que había montado hoy con sus colegas y entonces profe escúchate el disco escúchale el disco y lo escuché y me gustaron mucho mucho vieron mucho y me hice mega fan y entonces cogía merch a mi mujer y teníamos la niña muy pequeña nuestra hija tenía un año una cosa así era muy pequeña y de repente me dice digo al próximo concierto que hagáis vamos pues hala un concierto en un pueblo perdido a las 5 de la mañana pues allá que vamos nos pillamos un albergue al lado tal fuimos a verlo fue una pasada ahí ahí por primera vez vi a mucha gente que no sabía que iban a ser luego tan importantes para mí eso fue muy bonito apareció mucha gente también desconectar que lo hablábamos antes con Josep tener un hobby aunque en este caso es musical y le estás dando pero también te permite desconectar un poco del clásico sí hombre claro total y te abre las miras te abre la manera de entender muchas cosas es otra manera diferente de procesarla al final es la misma información son las mismas 7 notas y tal todo lo mismo pero no sé ahí estamos hermanos de sangre y entonces bueno pues esto evolucionó porque me dijo mi mujer oye diles que un día me subo con el violín y toco algo con ellos mira Ángel que nos saluda Ángel hace una pregunta hombre Ángelito que grande Ángel también le he conocido en filarmonía otra de esas personas que otra de esas cosas que nunca le podré pagar a la orquesta una pasada pues nada empezamos así y un día probamos un par de temas nosotros les mandamos un vídeo probamos un ensayo tal al final entramos de cabeza en el grupo y ya te digo una de las facetas más ilusionantes de de la vida que tenemos ahora ya estamos preparando un nuevo disco y claro estás en composición en elaboración de letras elaborar una letra es una cosa que a ti como clarinetista pues no 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 pero es una pasada es una pasada y luego la gente aquí detrás eso sí que es increíble nosotros siempre siempre lo decimos y siempre lo diremos que mira este Sergio Borges es el batería de mi grupo que lo más maravilloso es esto el mundo este hasta el final esta gente aquí detrás esto es una pasada hombre al final es una creas una familia nueva aparte de lo que ya tienes ¿no? sí además el término familia lo has escogido perfectamente sí bueno y luego es verdad hemos hablado del momento en el que pasas a dar clases ¿no? me has explicado antes que con 16 añitos sí aproximadamente en cuanto al poco de sí claro al poco de sacarme el profesional como yo cuando tenía una tarde más o menos libre pues me iba con mi padre y estaba en sus clases viéndole dar clases o porque normalmente yo siempre iba a tocar con sus bandas entonces el día del ensayo de banda siempre tenía él alguna clase antes entonces yo estaba ahí estaba ahí en sus clases y luego ya teníamos el ensayo de la banda y entonces cuando yo ya me saqué el profesional pues mi padre me decía venga ya que estás aquí montale todo este estudio al chaval y entonces ya empecé a adentrarme un poco y luego le vi mucho claro yo tengo infinidad de ejes y de frases suyas y de maneras de trabajar suyas y de sí sí tenemos muchas cosas así hay una cosa que hacemos los dos y que por lo visto no es nada común y yo lo llevo haciendo desde siempre y todavía no le he encontrado el problema que es esto es más mucho para claretistas pero a mí cuando viene un niño por primera vez pues yo le pongo una caña del 3 que es con la que toco yo y les dan igual te juro que les dan igual a ellos les da igual ellos no saben si la caña es dura o es blanda ellos para que suene hay que soplar así pues para adelante se ponen morados que no que no os recomiendo que lo probéis todos los profesores que estéis aquí el próximo niño de 8 años empezar con una caña del 3 a ver qué pasa a ver qué pasa llevo muchos años con eso y bueno ese es uno de los grandes debates que tengo con muchos compañeros pero bueno a mí me ha funcionado esta es una de las silencias de mi padre por ejemplo él siempre me lo decía me decía ¿y por qué un niño de 8 años tiene que sonar el clarete que le suene así feo? que le suene bien desde el principio bueno pues probadlo probadlo mira hacemos eso como reto con el challenge el challenge coger niños de 8 años y pones caña del 3 que por cierto también el hecho de empezar pequeños empezar joven dando clases luego entras en un conservatorio que estás ahí en Madrid en el barrio del Espinilla Victoria de Los Ángeles se llama ¿verdad? sí en el Ministerio de Los Ángeles llevo dos años vale antes he hecho un montón de cosas empecé trabajando siempre claro mi primera forma de ponerme a trabajar como profesor era en las escuelas de mi padre evidentemente yo era su segundo por decirlo de alguna manera y bueno iba trabajando con él luego mi hermana se metió muy de lleno en la gestión y dirección de escuelas de música y entonces llegó a llevar seis o siete escuelas simultáneamente sí y entonces pues yo trabajaba o bien en unas de profesor o en otras dirigía coros o en otras dirigía la banda o en otras era el subdirector dependiendo en cada centro pues lo que lo que íbamos necesitando y luego mientras me empezaron a llamar de interinos en Madrid y entonces pues estuve en Alcalá de Henares estuve también en Móstoles estuve también en Alcorcón luego en el Torrova y ahora estoy en El Espinillo mira ahora que he visto que Cristina se ha conectado Cristina Stray que también ha estado en muchos centros le hice la pregunta la mala pregunta es decir ¿y con qué centro te quedas? ¿o con qué zona te quedas? sé que no te cantarás pero seguro que tú has algún recuerdo especial de algún sitio o varios sitios pues mira ahora estoy muy bien este año estoy súper a gusto con mis dos compañeros me estoy pasando muy bien y otra de las experiencias que disfruté mucho fue cuando estuve en el Torrova hace tres años ahí estuve muy a gusto también porque Laura mi compañera es que fue una pasada es que una pasada además nos llevamos muy bien ella fue alumna de mi padre también hace muchos años y entonces no sé pues tuvimos muy buena química y fue un año muy chulo además pude preparar dos sextos que titularon los dos y entraron los dos en Gurska y que bueno muy contento bueno explícanos lo de Musical Marti que lo hemos visto por ahí ¿qué es esto de Musical Marti? Musical Marti es la empresa que luego creó mi hermana exactamente cuando ella empezó a algunas escuelas privadas originalmente hacíamos eso trabajábamos en ayuntamientos y gestionábamos escuelas municipales pero desde hace ya unos años yo creo que cinco o seis aproximadamente tenemos un centro privado en Madrid en la zona del barrio del Pilar y pues está es una cosa muy interesante también la parte de la gestión y de la dirección y está pasando una cosa muy chula es algo que a veces a veces los profes o los músicos no lo vemos pero gestionar equipos gestionar una orquesta o gestionar una escuela ¿tú te puedes imaginar el cirio que tenemos montado con todas las clases online hombre imagínate las clases online y no solo de música las de danza es espectacular de repente todo el mundo del martes yo estaba dando una clase de música de cámara y salgo de música de cámara y me dice mi padre a partir de mañana hasta cerrar el conservatorio o sea así pum de hoy para mañana y fue una bueno y ahora pues nada pues estamos ahí pues nuevas tecnologías si literal y ver como te cuadras con ellos como y mira lo que si que tenemos claro yo creo que todos los profesores de España que estamos teletrabajando ahora mismo es que le dedican más horas así que en presencial te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar mira mira que leyes se ha animado dice grande los dos grande tú ángel gracias por esta iniciativa tan buena a vosotros venga preguntita ¿cómo te definirías como profesor? ¿cómo me definiría como profesor? pues mira lo que a mí más me preocupa o lo que basa o lo que centra mi metodología es que el alumno entienda comprenda y sea consciente de lo que sucede en cada momento eso es una cosa que trabajo mucho con mis alumnos les digo que si hacen algo bien y les pregunto qué ha pasado y no tienen respuesta es un error aunque esté bien les pongo el ejemplo yo soy Mr. Ejemplito con los niños les pongo el ejemplo de tú vas corriendo por la banda y entonces alguien centra y tú estás saludando a tu madre y en ese momento te meta un leñazo en la pelota en la cabeza entra por la escuadra y dices oh sé meter goles por la escuadra no ha salido bien pero tú no sabes lo que ha pasado entonces no no es un aprendizaje es otra y eso y lo podrás replicar exactamente entonces en mis clases yo estoy continuamente preguntando siempre todo el rato haciendo las preguntas todo el rato todo el rato y qué ha pasado y cómo se soluciona y qué ejercicio harías aquí y esto cómo te lo estudiarías en tu casa y bueno pues eso es un poco aprendizaje cognitivo le llamo a mi hermana sería Mr. Ejemplos con el señor preguntas eso sería conceptual y no tener un pelo de tonto tampoco eso también sí mira mira Lucía Donoso te dice yo creo que lo que te define como brofa es la ilusión ostras qué bonito oh bueno es bonito gracias Lucía cuando conocen las cosas mira estos días que son más complicados que estamos con lo del Skype o bueno cualquier plataforma para hacer las calles online a ver es complicado y lo están pasando mal los chavales porque no pueden salir de casa hasta los padres trabajando entonces ¿tú qué le recomendarías como profe a los chavales tanto peques como a los que están a punto de ser profesionales sacándose la carrera ¿qué recomiendas hacer estos días? a ver hay que yo creo que tienen que tener varias cosas muy claras en la cabeza lo primero es que por haber perdido la rutina de ir al aula no deben perder la rutina de trabajo que tenían previamente eso es fundamental porque estás en casa y como voy a estar aquí un mes pues si estoy tres días sin estudiar pues bueno estudiaré después bueno eso es muy mala idea muy mala idea ponerse un horario ponerse objetivos a corto que sean fácilmente conseguibles no coger y me voy a montar el tercer movimiento bueno montate el primer pentagrama del tercer movimiento y luego ya te montas el segundo y ponte objetivos que puedas cumplir porque si no va a ser día tras día de no alcanzar el objetivo pegarte contra la pared sí exacto y te va a entrar la frustración te vas a quemar tienes la consola enfrente tienes la tele al lado tienes una barbaridad de trabajo lectivo de colegios institutos universidades que está siendo una salvajada lo que le está cayendo a los chavales entonces por un lado no perder eso no perder la rutina y por otro lado con el instrumento tener una vía de escape diferente tocar algo diferente eso por ejemplo es darles repertorio diferente que se distraigan que esté la parte académica y la parte lúdica exacto con el clarinete no solo fuera del clarinete eso me parece que tiene que ser algo fundamental y luego también yo lo intento trabajar mucho con mis alumnos el diferenciar la mentalidad del momento del estudio de la mentalidad del momento de la interpretación que no es lo mismo bueno a ver yo lo que suelo detectar es que hay muchos chavales que estudian tocando ¿vale? ¿vale? que están ahí dejándose llevar todo el rato sin tener ese punto de control ese punto de profesor interno que tienes que tener y luego otro tipo de alumno que también que quizás es más difícil de trabajar el segundo es el que cuando por ejemplo está tocando en una audición está cuestionándose como en un estudio y no disfruta entonces sí que intento que trabajen esas dos cosas yo en el aula lo trabajo pues un poco así venga quiero que trabajes ahora estos dos pentagramas y quiero que trabajes como si tuvieses en tu casa y tú fuese tu profesor y quiero que cada vez que pase algo pares y me lo digas y lo corrijas y que me cuentes lo que estás haciendo o al revés el trabajo a veces no es tanto técnico ni sonoro sino un trabajo mental de la conciencia de que cuando están estudiando sean conscientes de que ellos son su primer oyente y que a la vez son su profesor en su día a día y luego están maestros en otro día pero si en su día a día no aplican lo que tienen que aplicar literalmente o sea eso también son de las frases que repito hasta la saciedad que conmigo están una hora a la semana y siete días y veintitrés horas no entonces ¿dónde está el grueso del trabajo? al final es lo que tú has dicho el guiar ¿no? el pedagogo el pedagogo era el señor que recogía a los niños en sus casas y los llevaba hasta el templo del conocimiento ese era el pedagogo pues es un poco lo que tenemos que hacer nosotros yo te puedo orientar te puedo guiar pero en una disciplina como la música eres tú el que tiene que realmente generar bueno generar tu método a través de los consejos claro exactamente exactamente la escucha activa el generar una expectativa sonora antes de tocar todas estas cosas que trabajamos tanto oye ya por acabar les vamos a dejar mirar si queréis escribir preguntas aprovechar y mientras ahora es el momento de reventar el chat pero el tema del challenge que cada uno ha puesto un challenge yo te explico Pepe me lo tenías que haber dicho antes yo tengo varias ideas a ver si no os doy ideas pero Pepe por ejemplo hizo ha propuesto que cada uno toque la melodía que más le guste o le represente ¿vale? Bernie por ejemplo lo que ha hecho es tiene una obra de clarinete quien la quiera pues se la envía rápidamente y la tocan ¿vale? Josep ahora no me acuerdo que propuso ayer Josep me vais a perdonar pero están los challenges están en las historias de Instagram bueno yo por ejemplo creo que lo tuyo podría ser muy bonito con las obras que has tocado hoy quizá interpretar alguna eso estaría guay estaría muy guay cualquiera que quiera que quiera una de las partículas que he tocado hoy y difundir con las obras de tu padre yo creo que puede ser me gusta me gusta además va un poco en la línea de lo que hemos hecho esta mañana me gusta me gusta me parece muy bien es verdad es verdad mira me dice Alfonso ahí me da el apunte Josep ves ya decía yo que también era algo relacionado con su material lo que propuso era hacer un ejercicio de su libro de su libro exactamente los ejercicios de técnicos pues subirlo y nada la idea es eso que lo subáis así os entrenéis también entráis dentro del concurso de 10 boquillas que está sorteando Bacuín Internacional nosotros prepararemos un sorteo gordo para el final del confinamiento que esperemos que sea pronto y nada entonces proponemos mira para que te hagas una idea para que te hagas una idea de los tipos de gente que te encuentras en mi vida ya has visto lo que ha escrito Ángel ¿no? y luego si miras lo que ha puesto Ritz Hart tócate algo de chenoa ese es el guitarra de mi grupo uno de los guitarra de mi grupo y así es todos los días pues oye se han moderado porque te podrían haber hecho alguna pregunta aquello para ponerte contra las cuerdas esta deja que son mutrones pero no te imaginas cuánto pues las preguntas este es de la otra guitarra en eco que pasará si no hay más preguntas os presento quién vendrá mañana venga venga nos despedimos con Iván lo segundo mira mañana vamos a tener a un buen amigo y que fue profesor mío que es Paco Frances Vidal es un súper pedagogo la verdad es que es de lo mejor que tenemos aquí en Barcelona para los chavales y va a hacer por la mañana en el aperitivo musical hará como un simulacro de las primeras clases o sea lo que muchos profes nos recomiendan hacer las primeras clases creo que es interesante y en el café pues bueno el café o en la charla que haremos pues le voy a sacar mucha cosa porque como con Josep me sé bastantes cosillas y a ver si tú quieres una cuanta le saqué una cuanta a Josep hasta los canarios es verdad es verdad es verdad dice Ángel dice venga otra ¿cuál es mi rutina estos días de confinamiento? ¿tienes rutina? has abierto el melón has abierto el melón uff pues mi rutina con una niña de 5 años es muy variable o sea vamos a ver os voy a enseñar gran parte del día de ayer y del día de hoy oh muchas gracias pues entonces las rutinas son lo que podemos como podemos sacar un ratito para tocar que nos hemos comprometido tanto Merche como yo de sacamos un ratito me voy a tocar y te quedas tú con la niña y luego al revés y tal y pues una niña de 5 años un mes y medio en casa wow y encima la mía que es un terremoto pues bueno estamos ahí como podemos eso sí es un challenge eso sí es un challenge sí pero bueno Sarna con gusto tampoco pica que al final siempre tienes en la mente somos profesores de música los dos trabajamos los dos de tarde y siempre tienes en la cabeza que estás menos tiempo con tu hija del que quieres y ahora pues mira pues tenemos mucho mira una pregunta los legos no espera espera los legos no son para mí eran míos que no es lo mismo una pregunta muy interesante y acabamos con esta que dice ¿qué instrumento te gustaría que tocara tu hija? que eso es importante pues mira lo que tú le digas o lo que no 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 vamos a ver nosotros evidentemente queremos que nuestra hija conozca la música porque da la casualidad que somos dos personas que somos muy felices con la música y entonces pues lo que me hace feliz a mí lo quiero para ella evidentemente hola Alma ya sé que me estás oyendo espera que te acaban mira es mi terremoto bueno pues así todo el día entonces ¿qué me gustaría que que tocase? pues mira ella la verdad es que le encanta la música en todos los aspectos canta que te mueres lo canta todo además afina es brutal en eso y entonces el primer contacto con un instrumento que tuvo fue por los miembros de mi grupo que le regalaron una batería que regalar una batería a un niño pequeño es muy entretenido pero bueno entonces pues ahí se puso a jugar y tal y bien vale luego también tiene una guitarra pequeñita con la que también juega un poquito alguna flautita que por casa con la que también juega eso tal también hace danza que también le gusta mucho bailar y eso le encanta tanto el clásico como el español hace las dos cosas y lo que está con lo que está empezando ahora en serio es con el violín tiene un violín muy chiquitito y entonces está con un método finés que se llama color strings entonces está está trabajando sobre eso a priori pues mira pues tiene cinco años y ya sabe leer negra sabe leer blanca sabe solfear entona pues a mí me parece una pasada y luego ya veremos luego ya veremos yo siempre he dicho cuando me preguntan que quiero que sea mi hija de mayor mi respuesta es feliz y ya está muy bien y haciendo lo que ella quiera si puede ser con la música pues bueno compartirá nuestra felicidad y si no pues habrá otra manera de felicidad pues nos vamos a quedar con eso con la felicidad eh vamos a sí ya hace mucha falta ahora hace muchísima falta ser positivos cada día pensar que es un día más que hemos pasado que ya queda menos un día menos que queda mucho ánimo allí por Madrid y por toda España que sé que están las cosas jodidillas pero bueno quedados en casa chicos todos en casa en casa portaros bien estudiar hacer deporte que es muy importante también aunque no sabáis poneros una camisa y veros guapos y y nada yo os mando un super abrazo gracias y una cosa déjame una última cosita que no lo he dicho en el vídeo y lo quería decir ahora hoy es el cumpleaños de mini de mi batería que está por aquí Sergio felicidades y ahora hará él un directo ahora dentro de un ratito en su cuenta para que nos podamos ver unos y otros muchas gracias Ángel por todo tío gracias Ángel bueno gracias Ángel gracias a todos por este ratito por no fallar cada día estáis ahí y y nada seguimos sumando mañana tenemos aquí a Paco gracias Iván por el super día de hoy a ti por la iniciativa a vosotros ya en cuanto me llamaste ya te dije que de cabeza que sí que esto es una parada me parece maravilloso bueno un abrazo a todos un abrazo chao adiós un abrazo a todos